Buenas maestros, y dicen En la C-C-C El rezaqueaba Con Chabón o Bolivia Y para los cintas La agrupación Más juvenil rezaqueaba En la C-C-C Para ti, amor No me vuelvo a enamorar Me van a sufrir No me vuelvo a enamorar Para llorar Y yo de ti me enamoré Y te creí Quiero amarte Justo de donde salí Y ahora que Como pasó Estas por el río Solo estoy necesario Pude salir Y ahora ya no hice bien Y ahora que Como pasó Estas por el río Justo de donde salió Pude salir Y ahora ya no hice bien Y como baila el maestro Don Milo Deña Juanita Pasaron textos 2019 De Cristo Ascensión De Juanita Febrito ¿Y cómo se baila? ¿Y cómo se baila, Chauzo? Todos cantamos Yo no sé Yo no sé Que me pasó Cuando te vi Yo no sé Por qué En tus brazos Me vendí Y no me vuelvo a enamorar Para llegar Y no me vuelvo a enamorarme Y no sé Y ahora que ¿Y cómo pasó? ¿Y cómo se baila, Chauzo? Yo no estoy necesario Pude salir Y ahora ya no hice bien Y ahora ya no hice bien Y ahora que ¿Y cómo pasó? ¿Y cómo se baila, Chauzo? Yo no estoy necesario Pude salir Y ahora ya no hice bien Y ahora ya no hice bien ¿Y cómo se baila, Chauzo? ¿Y cómo se baila, Chauzo? Yo no estoy necesario Pude salir Y ahora ya no hice bien Mira, voltecita, la voltecita Muévete, muévete fuerte Un salón Para el maestro De un hilo Y señora ¿Esto suena? Y ahora ya no hice bien El suelo de nosotros Veslo Tu boca ya no ves igual Y solo existe un aviso ¿Quién me hace tanto mal cuando me las pone a abrazar? Mis ojos de este cielo, de todo lo que te propongo De todo lo que digo yo ¡Todos! Felicidades, ahí está bailando Los pasantes de un hilo Tuña Juanita de los pasantes Bueno, con sus padrinos de religión y civil ¡Muchas felicidades! Y déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelvan loca Mi vida es como vos también Cuando bailas con la abraza Y solo sabes decirnos A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Porque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover Sobre ti Sobre mí Y el amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Porque mucho estoy sufriendo Lo que quisiera poder Y olvidar Lo que hará mi dolor Ayjado Richard Lingo Cochalo Quiero que te bailes Con el h de sacaba Ayjado Bailá, bailá, bailá Ayjado Déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelvan loca Mi vida es como vos también Cuando bailas con la abraza Y solo sabes decirnos A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Porque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover Sobre ti Sobre mí Y el amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Porque mucho estoy sufriendo Lo que quisiera dormir Y olvidar Lo que hará mi dolor Y un saludo Para todos los invitados de Xabaya Felicidades Para sus aislados Y como siempre Para todos y cada uno de ustedes Para los padrinos de religión y civil De don Nilo Mi señora Y vamos vamos Como sigue Como sigue Ahora si quiero preguntar Donde está la gente de Xabaya A ver las manos arriba Cuequita, cuequita Boliviana Y se va la primerita Esa alegría alegrina A bailar Esa primerita Con tu grupo En clase En vivo Y al escrito Esa chulita dice Que tiene calzón de Xabaya Por saber No sé qué voy a hacer Por saber No sé qué voy a hacer Esa muy única Esa chulita dice Que tiene calzón de Xabaya Por saber No sé qué voy a hacer Esa química Esa química Esa alegría alegría Dos, dos La segundita para vos Esa alegría Esa alegría Y alegría Y alegría Esa alegría Esa alegría Esa alegría Esa vaya vuelta Así nomás Esa alegría Y alegría Esa alegría Esa alegría Esa alegría Y es alegría, alegría Con tu grupo Enlace Interrelacionado En vivo Toda la gente puede bailar Aprovechamos para bailar Y ahora invito Esa me da vuelta Y se pinta Todo el mundo es recorrido En buscar la fortuna Eso sí que no hay llegar Ni el sol ni la luna Eso sí que no hay llegar Ni el sol ni la luna Esa me da vuelta Y esas monitos Que se venga la segunda Las mujeres zapateo Los hombres con las manitos Jurado calificador Todos ustedes Y alegría Y alegría Y alegría Esa me da vuelta Esa me da vuelta Y todo el mundo es recorrido En buscar la fortuna Eso sí que no hay llegar Ni el sol ni la luna Eso sí que no hay llegar Ni el sol ni la luna Esa me da vuelta Ahora sí Este hermoso zapateadito Para toda mi gente De Bolivia Y el mundo Zapatito 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 Eso sí La vecina La vecina Del prende Está mirando bonito Está haciendo giros Está mandando vencido La vecina La vecina Del prende Está mirando bonito Está haciendo giros Está mandando vencido Y eso más alegría Alegría Si ella me sigue molestando Si ella me sigue jodiendo Yo me la voy a revolcar Yo le voy a dar lo que busca Yo no voy a hacer culpa De los hermosos vecinos ¿Cómo voy a ser culpable? Ella me está a robar Ese zapateo Mañana mismo yo le acepto Lo que me está ofreciendo No quiero ser un mal vecino Con mi vida Eso sí Eso sí Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo Zapatito 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 La vecina La vecina La vecina De enfrente Está mirando bonito Zapatito 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 Los hombres y las mujeres Zapatito 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Y es alegría, alegría Zapatito Zapatito Ay, mi chulita Margarita, provincialita Margarita Ay, mi chulita Margarita, provincialita Margarita Ay, mi chulita 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 Margarita Y a ver si los hombres o las mujeres zapatean más bonito Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo Así nomás Zapateo, zapateo Seis, 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 seis Ese alegría, alegría Rapidito, rapidito, rapidito Rapidito, 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 rapidito ¡Más rápido, más rápido! ¡Hey! ¡Calla, ya, Halso!